A la marga yucha le gusta bailar, cada vez que oye entonar mi San Juan, el pañuelo grande siguiendo el compás, entra a la cancina y se siente feliz, entra a la cancina y se siente feliz. Todos los domingos alguno se va, cuenta las cordialas, pañuelo mayor, por lo que te ofrezca si lleva también, botellas de trago, pañuelo y botón, botellas de trago, pañuelo y botón. Música 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 Tan hecho maldita se debe entrar, al último estanco ya irá a dormir, así se compresa tomando una más, por eso ella piensa tan solo en bailar, por eso ella piensa tan solo en bailar. Música Música Música